Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a un nuevo video de Escuela Digital. En esta oportunidad les voy a enseñar un pequeño truquito utilizando Javascript que seguramente les va a ser útil en sus proyectos. Aquí tengo una navegación por tabs ya lista, opción 1, opción 2, opción 3. Las navegaciones por tabs así son muy chéveres porque nos permiten poner bastante contenido en un espacio reducido porque ya el usuario se encargaría de entrar en cada una de las opciones y ver el contenido que hay en cada una de ellas en lugar de estar en una página con muchísimo contenido y estar haciendo mucho scroll. Por ejemplo en Escuela Digital usamos las tabs para mostrar el temario de las clases. Entonces ponemos en una pestaña semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 y es más fácil de visualizar el temario de un curso con tabs. Hasta ahí, genial. Sin embargo, surge un problema y ese problema justamente yo lo he tenido varias veces pero me vino a la memoria porque hace unos días un amigo en la comunidad de Escuela Digital lo preguntó. Por cierto, la comunidad de Escuela Digital está en escuela.digital.com. Entren a la comunidad para seguir compartiendo conocimientos durante todos los días de la semana. Bien, volviendo al problema de nuestro amigo, él dijo, pues, ¿cómo si yo tengo productos así organizados en pestañas, cómo hacer que un link externo exactamente me lleve a una de esas pestañas? Por ejemplo, que un link de una página web externa o de otra página web pero del mismo sitio me lleve, por ejemplo, a la opción 3. Directamente que el link me lleve la opción 3. Entonces se me ocurrió que debía ser fácil hacerlo con JavaScript. No creo que sea tan difícil. Estuve haciendo algunas pruebas y efectivamente no era tan difícil. Así que vamos a ver cómo lo resolví. Seguramente hay otras formas de resolverlo y ustedes me contarán en los comentarios. Vamos a ver cómo lo resolví yo. Para comenzar, vamos a mirar el HTML que tengo por acá. Tengo un contenedor que se llama edui-tab. Sí, ya estamos trabajando en edui. Esperamos que para la primera mitad, para la mitad del 2017, tengamos ya al menos una versión usable. Bien, tengo los tabs. Hay un contenedor y dentro de ese contenedor hay dos elementos, tabs y panels. Dabs es el elemento que contiene. Vamos a quitar estos IDs, que son parte del ejercicio, pero luego los vamos a añadir para que ustedes vean, para dentro de los tabs están justamente las pestañitas, que son estas de acá arriba. Y dentro de panels están, miren, opción 1, opción 2, un párrafo, están estas partes de aquí. Así es como hemos construido esta navegación por tabs. Aparte tengo unos estilos, tabs.css, que es el que le da estilos a los tabs, y unos scripts llamados tabs.js, que es el que le da el comportamiento a los tabs. No vamos a ponernos a hablar sobre eso porque ya hay videos en este canal explicando cómo hacer una navegación por tabs. Lo que vamos a ver es cómo hacer que un link me lleve a una tab específica, a una pestaña específica. Para eso vamos aquí a scripts y lo primero que vamos a usar es detectar el hash. El hash es cuando yo a una URL le pongo numeral y le pongo algo, por ejemplo, ancla, por poner un ejemplo, ¿no? Y eso, eso a nosotros nos lleva a una, a un lugar, uy perdón, a un lugar específico de la página, a un ID. Por ejemplo, si yo le pongo pues, eh, la URL y el hash ancla me va a llevar al ID, al elemento que tenga el ID ancla, así es como funciona eso. Por eso es que yo le puse los IDs aquí. Sin embargo, antes de eso, nosotros necesitamos capturar este hash utilizando JavaScript. Así que vamos a abrir la consola. Vamos a ponerle un poquito más arriba para que ustedes la puedan ver. Perfecto. Y vamos a mandar ese hash a la consola. ¿Ok? Esto es bastante fácil. Vamos a hacer un console.log location. El objeto location es el objeto que contiene toda la información sobre, sobre este, la URL del documento que tenemos abierto en el navegador. Ok. Vamos a hacer eso. Perfecto. Y miren, miren qué interesante. Se ha impreso en consola el objeto location y me dice que tiene una propiedad llamada hash. Y miren cómo esa propiedad llamada hash justamente, justamente tiene esto de aquí. Numeral ancla. Ok. Fantástico. Entonces, si yo pongo console.log location.hash, guardo, efectivamente me devuelve ancla. Pero yo no quiero el hash, o sea, el numeral. Este símbolo de numeral no lo quiero. Porque solamente quiero el identificador para hacerlo emparejar con el ID. Así que lo que yo simplemente haría es lo siguiente. Location.hash.slice. Este es un string. Así que vamos a hacer un slice para hacer un corte. A partir del segundo, del segundo carácter. ¡Listo! Miren, ya quedó. Ahora lo que me devuelve es ancla nada más. Con slice, desde la posición 1, lo que hemos hecho es quitarle el primer carácter de este string. ¡Fantástico! Así que ya tenemos el valor del hash. Así que lo que vamos a hacer ahora es una función por aquí, auto ejecutable, donde vamos a encerrar todo este comportamiento. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un let. Le vamos a llamar dest, de destino. Y vamos a ponerle esto de aquí. Perfecto. Muy bien. ¡Uy! ¡Listo! ¡Listo! Muy bien. Ahora vamos a preguntar, if, des, es decir, si existe, des, es decir, si hay un hash realmente en la URL, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imprimir justamente ese valor. Ok. Funciona. ¡Fantástico! Hasta ahí está fantástico. Es este momento en el cual nosotros tenemos que añadir los IDs. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo pusiera aquí, más abajo, un elemento llamado ancla, yo soy el ancla, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Al pulsar, al ir a la URL que termine en el hash ancla, me llevaría aquí. Hacemos la prueba, no vemos ningún cambio porque, bueno, no hay suficiente espaciado vertical para hacer scroll. Pero si, por ejemplo, yo pongo acá un style, y pongo acá margin top. 80 en, por ejemplo. Muy bien. Ahora sí está bastante abajo. Vamos a ver. Bien. Entonces, ahora probemos. Vamos a ancla. Enter. Bueno, como ya no salta porque ya hemos cargado la página. Pero, ¿qué tal que lo abrimos afuera? Miren. Aquí. Vemos efectivamente cómo se va el scroll hacia abajo. Bueno, ahí no se ve porque yo estoy, temporalmente voy a desactivar mi cámara. Y aquí ustedes pueden ver cómo el scroll se va hacia abajo y me muestra justamente el ancla. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a usar ese principio y le vamos a dar unos IDs a cada pestaña en el HTML. Entonces, ponemos aquí ID tab1. Voy a copiarlo. Muy bien, ya lo tengo. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es emparejar el hash que viene por la URL con el tab correspondiente. Y como el tab tiene ese ID, pues es muy fácil. Lo que vamos a hacer es esto de acá. Let tab igual a document.getElementById. Dest. ¿Por qué Dest? Porque Dest contiene justamente ese ID. O bueno, se supone que contiene. O sea, como este de aquí, este tab, tiene el ID tab1. Lo que yo busco es que cuando yo escriba hash tab1, me lleve justamente aquí. Y cuando ponga tab2, me lleve al otro y así sucesivamente. ¿Ok? Por eso es que vamos a usar este DES como ID. GetElementById, DES. Fantástico. Lo último es que si existe ese tab, porque si no existe, si nos devuelve null, pues luego nos va a dar un error la función y vamos a tener problemas de ejecución. Así que si existe ese tab, pues muy fácil. Hacemos un tab.click. Es decir, simulamos que lo hubiéramos hecho click. Y ya. Y eso es todo. Vamos a ver si es verdad. Vamos a abrir aquí tab2. Miren. Enter. Tab2. Lo estoy abriendo en otras pestañas porque... Para que se vea, ¿no? Como si cargara de nuevo. Tab3. Miren, se abre la 3. Wow, esto está maravilloso. Vamos aquí a abrir la 1. Tab1. Wow. ¿Lo ves? Y ahora es tan sencillo como que simplemente tú desde una página externa, desde una página externa, tú, este, hagas el link correspondiente. Si yo pongo, por ejemplo, un ancla que no existe, por ejemplo, Tab20, no pasa nada. No pasa nada. Y no nos va a dar error de ejecución porque yo he puesto aquí la condicional para evitar ese problema. ¿Ok? Por último, una cosa interesante. Como nosotros estamos usando un hash y estamos usando el ID, que es el destino del hash, esto igual va a ser scroll. Hagamos la prueba. Vamos aquí a Styles y vamos a decirle que... Que de UI Tabs va a tener un Padding Top de 60M y un Padding Button de 60M. ¿Para qué? Para forzar un scroll. Miren, ya se fue para abajo. ¿Ven? Yo quiero que ustedes vean... ¿Cómo te va a llevar exactamente al destino? Va a ser el scroll necesario y aparte va a entrar a la pestaña que corresponda. Miren, voy a copiar Tab 2 acá. Me voy a ir a una nueva pestaña, fíjense. Enter. Bueno, copio y pego acá la URL. Enter. Miren, genial o no. Hizo el scroll. Miren la barra de scroll aquí. Hizo el scroll necesario y me llevó justamente al Tab número 2. Y bien, amigos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este truco. Ha sido chiquito, ha sido y está bastante bonito. Y que lo puedan utilizar en sus proyectos. No se olviden de suscribirse a este canal si es la primera vez que vienes por aquí y quieres seguir viendo más videos del mismo tipo. Además, por favor, síguenos en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción del video. En Facebook, Twitter, Instagram, etc. También visítenos en escuela.digitaleslashcursos para que descubras todos los cursos que tenemos disponibles para ti. Completamente en español y que te van a permitir estar actualizado en el mundo de la tecnología y mejorar tus habilidades. Yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en la próxima. Chau, chau, chau.